hola bienvenidos a un nuevo vídeo este hoy vamos a hacer un mole pero es mole doña maría así es como lo hacemos nosotros no sé cómo lo harán en otro lado pero aquí mi mamá y nosotros lo hacemos así primero vamos a estar limpiando el pollo porque a veces viene un poquito sucio y luego ya de ahí lo llevamos a la olla y ah ah Y ya está. Bueno, aquí voy a agarrar un poquito de agua hirviendo para meterlo al pollo para que se lave bien, que se le vaya quitando toda la sangre. Después de que le quite el agua caliente, le voy a dar una enjuagadita. Ahora sí, ya lo voy a poner a coser. Gracias. Gracias. Yo lo voy a poner a coser con un pedazo de cebolla, dos ajos y laurel. Y de ahí ya vamos a dejar a que se cose. Y con un poco de sal. Y ya está el pollo y ya vamos a empezar a hacerlo el mole. Bueno, lo que nosotros hacemos con el mole de Doña María, porque no lo comemos así, nosotros ponemos a asar lo que es dos tomates. Pongo un ajo, pongo la cebolla y pongo el chile de árbol. Así es como nosotros lo preparamos el mole de Doña María. Ponemos a asar todo esto y después lo ponemos a licuar junto con el mole. Aquí ya puse el tomate, el chile de árbol, la cebolla y el ajo. Ya voy a echar el mole de licuar también. Bueno, en este sartén voy a poner un poquito de aceite, ya para aventar todo lo que licue. Y perdonen la voz, pero este chile me hace mucho para hacer. Ya nada más que se caliente, ya abierto todo esto. Ya después de caliente la olla, vamos a vaciar lo que licuamos. Y aquí le vamos a echar un poquito de cabrito, para que se vaya limpiando lo de adentro. Y lo vaciamos. Y ya que ni saben qué chicas, ahorita que andaba licuando se me rompió la licuadora de mi mamá. Yo la tengo que comprar una. Nomás que le pusimos cinta para poder licuar todo esto. Bueno, así es como quedó. Nosotros les estuvimos echando caldito, pero voy a la decisión de ustedes, como lo quieren, si más espeso o más aguadito. Le voy a echar un poquito de sal, porque así le faltó. Ya de aquí ya le vamos metiendo las piezas. Este es un mole rápido, así lo hacemos nosotros para más rapidito. Como ahorita teníamos prisa, quisimos grabar este mole, que es más rápido y más sencillo. Pero a ver cuándo les grabo el otro mole que se hace desde cero. Y así es como quedó. Ya está hirviendo, ya le voy a apagar. Y por acá mi mamá hizo el arroz para acompañar el mole. Y ahorita se los enseño ya emplatado. Y bueno chicas, así es como quedó el arroz y el mole. La verdad está bien sabroso. Para algo rápido, un molito está ese. Pero nada más échenle lo que les dije del ajo, la cebolla, el tomate y el chile de árbol. Y bueno, ya voy a empezar a comer. Espero y les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!